¡Suscríbete al canal! Venga, tira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero hacer las cosas bien, Pela, tío. No quiero... No quiero que Varo cometa los mismos errores que nosotros. Pelay. ¿Qué cojones es esto, tío? Mueves esta mierda para quitos, ¿verdad? Que se mueves esta puta mierda para quitos. Buenas tardes a todos. Soy la inspectora Ana Gutiérrez. Aquí lo tienen. Marcos Jiménez Álvarez. Conocido como Quitos. ¿Qué, oh? Dormiendo como un perro con el rabo de los espaces, ¿eh? Ahí van tres mil pavos. Cuando terminas el curro, tienes los otros tres mil. Escucha. Ten cuidado. Que no choco, ¿eh? Que es peri. O sea que... No le jodas. Que si te dan por culo a ti, tú me das por culo a mí. Y yo tengo que darte por culo a ti. ¿Lo pillas? Pues... Pabila. Le meto dos tiros y escribo, si no, no me sale. Soy el piloto de mi vida y voy como Sumac. En un parque con vino tinto recito mis males. Porque nada sería lo mismo sin mis tres chavales. Estoy haciendo de mis demonios un arte. De alguna paranoia frase. Puro hip-hop, ¿eh? Rabia en compases. Estiro lo que puedo el finde. Y intento no llegar pa' que lo haciendo eses. Pero es imposible. El límite no está en el cielo. Biggie se equivocó. Todo es intangible. Lágrimas de madre que hacen rezarle a una virgen. Fumándose quince para no meterse en corte. Volví a pa'quel y envenenado ya siendo un guaje. Ni un ejemplo pa' niños ni brillé como estudiante. Pero le dije a mi mamá que iba a vivir de cantante. Jurándolo por el yayo yo nunca fallo a mi gente. Tengo pendientes asuntos que dar con reales. Antecedentes penales me persiguen. El agente me pide documentación. Ya vibro los papeles. ¿Dónde está lo que decían en el cole? Todos somos libres. Estoy a punto de fugarme. Estoy a un paso de ser libre. Estoy a punto de fugarme. Pero nunca voy a servirles. ¿Sabes por qué sigo en el barrio? ¿Sabes por qué no tengo lambos? Ni mansiones de mierda. Porque soy real, tío. Lo que tú no eres. Y lo que este mierda tampoco es. Y me vais a pagar. Tanto uno como el otro me la suda cual de los dos sea. Pero quiero lo mío. Así que no me tocar la polla. En Gijón, en Asturias, en España. Si no saldas tus deudas. Se incumple una puta ley. Mi puta ley. ¿Me entiendes? Mi puta ley. Así que no me infle en los cojones. Y saldas tus putas deudas. Y tú también, puta mierda. Porque si se incumplen leyes. Se castiga la gente. Subtitulado por Jalitura